No puedo creerlo, solo son cuatro. ¿Y han conseguido vencer a 1.200 jugadores? ¡Ya basta! ¡Hasta aquí llegaron! ¡Los tengo! ¡No es posible! ¿También esquivaron eso? Hay muchas leyendas urbanas. ¿Alguna vez escucharon que hay una en especial en donde un grupo de jóvenes desconocidos ganan todos los juegos en los que participan y sus puntuaciones son inalcanzables? Nadie puede con ellos. Suelen dejar un espacio en blanco en sus nombres de usuario. Por eso se los conoce como los sin nombre. Según dicen, aquellos que se los han encontrado son invencibles. ¿Qué dices? ¿Los sin nombre hacen trampa? Sí, estoy seguro. Ese grupo hace trampa. Es imposible que cuatro personas venzan a 1.200. Deben utilizar un apuntado automático. No hay duda de que son tramposos. No te equivocas. Éramos nosotros quienes hacíamos trampa. Era la única manera de realizar esos hechizos consecutivos. ¿Qué dices? Aún así, los sin nombre los esquivaron. De alguna forma predijeron que estaba haciendo trampa y no les importó. Sin nombre. Estoy segura de que son muy inteligentes. Me pregunto cómo serán. Y así, los rumores comenzaron a expandirse. De hecho, las leyendas urbanas son iguales que los deseos. ¿Por qué? A la hora de la verdad, la respuesta menos interesante suele ser la correcta. De alguna forma ganamos. Oye, hermanita. ¿Podrías dejar de controlar la cuenta principal de los sin nombre con tus pies? Qué rico. Tenía hambre. ¿Quieres un poco, Sora? Gracias. No imaginé que comerías algo tan extravagante, Shiro. Hay que alimentarse bien. Hermanita, el cerebro seguirá funcionando mientras tenga glucosa. El pan blanco es más conveniente. Eso ya lo sabía. Pero necesito otros nutrientes para poder seguir creciendo. Tú ya eres una pequeña y perfecta belleza. No necesitas crecer. ¿Qué hora es? Son las ocho de la mañana, Sora. ¿Y qué día? No importa si no sales afuera. Claro que sí. Así podremos saber cuándo hay eventos en los juegos de rol. Ah, oye. Sé que llevas cinco días despierta, pero no puedo jugar solo. Confío en que podrás. ¿Crees que puedo controlar cuatro personajes a la vez? Tú puedes. ¡Espera! ¡No te duermas! Si te vas, todos. O sea, solo yo. ¡Vamos a morir! Muy bien, ¡hagámoslo! El mundo es caótico, irracional e injusto. Carece de significado. Aquellos que entienden esta verdad, pero se niegan a aceptarla, piden un deseo. Quieren que el mundo sea al menos un poco más interesante. Así es. Cómo nacen las leyendas urbanas. Bien, entonces, ¿qué tal si les doy una mano? Para empezar, déjenme hacerles la siguiente pregunta. ¿Alguna vez escucharon un rumor como este? Ay, un mensaje. Estuve jugando con cuatro personajes a la vez. Sea lo que sea, no tengo energías para eso. Podría ser de un amigo. ¿Un amigo? Puede ser. ¡Qué raro! Creía escuchar a mi hermanita decir algo sarcástico y cruel. ¿Qué es eso? ¿Y cómo pudo saber que los sin nombres somos hermanos? ¿Qué haremos? ¿Estará intentando desafiarnos? Bueno, puede ser divertido ver a dónde nos lleva. ¿Ajedrez? Buenas noches. ¡Oye, oye! ¡Seguro es una simulación de nivel alto! ¡No podré ganarle yo solo! El ajedrez es un juego finito entre dos jugadores con información perfecta. No existe la suerte aquí. Y hay una solución infalible para no perder ninguna partida. Claro que solo es posible si logras memorizar los 10 elevado a 120 estados posibles del tablero. El ajedrez no es diferente a un juego de tres en línea. ¿Qué? 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 ¿Acaso bloqueó su propia pieza? Espera, Shiro. Zora. Un programa siempre elija el mejor movimiento. Si puedes predecir eso, ganarás. Pero esta vez están jugando mal a propósito. Es un humano. No te preocupes. Si es un juego de habilidad, no puedes perder. Yo te avisaré cuando intenten hacer trampa. Tú y yo formamos los sin nombre. Veamos si de verdad hay alguien que se atreva a vencernos. ¡Hake Mate! ¡Has ganado! ¡Ganamos! Hace mucho no me esforzaba así. ¿En serio fue un humano? ¿A qué se refiere? ¿Qué nos parece? No sabemos cuáles son las reglas o el objetivo. Hay siete mil millones de personas que hacen lo que quieren. Hay castigos si ganas o pierdes demasiado. No puedes saltar turnos. Y si te quejas, te odian. No existen parámetros ni sabemos el género. El mundo no es más que... un maldito juego. Si realmente existe un mundo como lo describes, supongo que nosotros dos nacimos en el mundo equivocado. ¿Qué pasa? Sura. Yo también pienso igual que ustedes. Es evidente que ustedes nacieron en el mundo equivocado. Así que hoy mismo les permitiré renacer en el mundo en el que deberían haber nacido. ¡Bienvenido! Les presento el mundo que creen. ¿Qué está ocurriendo? Este es el mundo con el que siempre soñaron. El mundo de los juegos. ¡Dismos! Aquí todo se decide con juegos simples. Gobierno, política, hasta la vida de todos. ¿Quién eres? ¿Yo? Me llamo Ted y vivo en aquel lugar. Soy un dios. ¿Qué? ¿Un dios? ¡No es momento de hablar! ¡Vamos a morir! En este mundo existen 10 pactos que rigen todo. 1. Todos los homicidios, las guerras y los robos están terminantemente prohibidos. 2. Todos los conflictos que aquí se originen deben resolverse por medio de juegos. 3. En estos juegos los jugadores apostarán algo que ambos acuerden del mismo valor. 4. Siempre que no se infrinja el tercer pacto no se cuestionará lo que se apueste o las reglas del juego. 5. El grupo desafiado tiene derecho a decidir el juego que se llevará a cabo. 6. Todas y cada una de las apuestas deben respetarse. 7. Sea cual sea el conflicto, debe arreglarse por un representante que tenga autoridad absoluta. 8. Si se descubre que alguien hace trampa, será descalificado y perderá. 9. En el nombre de Dios, los anteriores pactos no podrán cambiarse. ¡Ya te dije que no es momento para eso! ¡El suelo! ¡Vamos a morir! 10. ¡Sora! 10. ¡Y número 10! ¡Vamos a divertirnos juntos! ¡Oye! 10. Espero que podamos volvernos a encontrar. Estoy seguro de que será demasiado pronto. 10. Sora... ¿Dónde estamos? 10. Sora... ¿Dónde estamos? 10. Sora... ¿Dónde estamos? 10. Sora... ¿Dónde estamos? 10. Sora... ¿Sabes algo, hermanita? 11. Siempre creí que la vida era algo malo. 11. Que era un juego imposible para masoquistas. 11. ¡El juego tomó un error! 11. ¿Qué es esto? 11. ¡Este juego es basura! 11. Hace mucho, mucho tiempo, en un pasado muy lejano, hubo una guerra entre los dioses y sus familias. Todo fue para determinar quién se alzaría y gobernaría el mundo como el único dios verdadero. La batalla fue tan larga y fatídica que terminó súbitamente con la muerte del cielo, el mar, la tierra y las estrellas. La única deidad que no había formado parte de la batalla ganó por omisión y asumió el trono del único dios verdadero. Se llamaba Teth, el que alguna vez fue conocido como el dios de los juegos. Ustedes que lucharon en esta guerra con sangre, violencia y muerte, ustedes que formaron una torre de cadáveres que llega hasta el cielo, ¡respondan! ¿En qué se diferencian de los animales? No había excusas en ese mundo tan destrozado. Entonces fue cuando él habló. Todos los asesinatos, las guerras y los robos quedan prohibidos. ¡Las 16 razas que aseguran ser inteligentes! ¡Hagan un buen uso de esa sabiduría, riqueza y fortuna! ¡Y construyanme una torre que me simbolice! ¡Y demuestren su fortaleza! Ahora entiendo. Supongo que eso explica por qué existe un mundo en donde todo se decide mediante juegos. Así es. Y por cierto... ¿Eh? Dime. ¿Serían tan amables de dejarnos nuestros pantalones? Seis. Todas y cada una de las apuestas de acuerdo a estos pactos deben respetarse. Hemos apostado todo lo que teníamos, incluyendo nuestras vidas. Y ustedes, sus pantalones y pertenencias, ¿no es cierto? Sí, eso es cierto. Pero no pueden dejarnos así. Vamos, Shiro. ¡Esperen, por favor! ¡Algúdenos otra oportunidad! Parece que ni siquiera los ladrones pueden robarte o matarte. No creo que puedan, por mucho que quieran. Así que... Todo depende de tus habilidades en los juegos. Oye, decidete rápido. ¡Déjame en paz! ¡Estoy pensando! ¡Haz silencio! No importa cuánto pienses, no cambiará tu mano. ¿Un torneo para decidir al próximo rey? Fue el último deseo del antiguo rey. Él quería que su sucesor fuera el mejor jugador del mundo. ¡Ah! Incluso el rey se decide mediante juegos. La chica pelirroja es Stephanie Doola. Es la nieta del antiguo rey. Pero no puede heredar el trono. Así que ella también está intentando ganarlo. Shiro, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué? ¿Te enamoraste de mí? No. Solo me preguntaba si ibas a participar. ¿Yo? Claro que no. Esto es lo único que necesito. Además, Kurami. Esa chica de allí es tan poderosa que la mayoría de los jugadores ya se han retirado antes de intentarlo. En otras palabras, tienes miedo. ¿De qué hablas? Bueno, supongo que siempre y cuando no te arriesgues y no pierdas, puedes inventar todas las excusas que quieras. Como, por ejemplo, podría haber ganado, pero no quise entrar. Muy interesante. Entonces, juguemos. Lo siento mucho, pero yo nunca juego para divertirme. Juguemos por tu dinero. ¿Qué? ¿Sabes cuánto dinero hay aquí? Además, no olvides que tenemos que apostar algo de igual valor. Son las reglas. Sí, te refieres al tercer pacto, ¿verdad? De acuerdo. Apostaremos que puedes hacer todo lo que quieras con nosotros. Véndenos o déjanos morir. Da igual. ¿En serio? ¿En serio? Jugaremos una única mano de póker. ¿Qué dices? Puedes rechazarlo si no te atreves. Eres arrogante. Cuidado con lo que dices. Muy bien. Acepto. Lo juro por los pactos. Lo juro por los pactos. ¡Ajente! Es solo un pueblerino ignorante con más confianza que experiencia. Tal vez esa mentira te funcionaba en tu pequeño e inútil pueblo. Pero eso no ocurrirá aquí. Zora. ¿Qué pasó? ¿Tuviste mala suerte? Pobrecito. Sí. Hoy empecé el día con una caída libre de más de 10.000 metros. Y luego caminé bajo un sol que me quemaba. Este no es mi día. ¿De qué hablas? Eso no importa. ¿Estás lista? Por supuesto que sí. Incluso te voy a dar otra oportunidad para cambiar de cartas. No es necesario. ¿De verdad? En este caso. ¡Para decisión, niño! ¡Tengo un pool! Ah, es cierto. Nada mal. Una... Una estallera de color... De... De color real. No es posible. No, no lo es. Es imposible. Míralas bien. Acércate. Eso es más de una en seis millones de probabilidades. Esa única posibilidad sucedió. Pero... Sexto pacto. Todas las apuestas deben respetarse. Ahora paga. Pero... ¿Ustedes quiénes son? Nadie importante. Solo... Un nuevo jugador. Hiciste trampa. Fue demasiado evidente, Zora. El octavo pacto dice... Si se descubre que alguien hace trampa, será descalificado y perderá. Si no se descubren, no pasa nada. Dime, ¿cuánto ganaste? Ni idea. Déjamelo todo a mí. Soy un experto en las negociaciones. Una habitación, por favor. Con una cama, basta. ¿Para cuántas noches me alcanza? Para una noche. Estoy agotado. ¿Por qué no me dice cuántas noches puedo quedarme realmente? Cuando intentes engañar a alguien, deberías prestar más atención a tu tono de voz y a dónde miras cuando hablas. Dos noches. ¡Ah! Volviste a hacerlo otra vez. Escucha bien. Piensa detenidamente a quién intentas engañar. ¿Bien? Sí, sí. Muy bien. Cuatro noches. Gracias. Oye, niño. ¿Cuál es tu nombre? ¿Eh? Solo déjalo sin nombre. ¿Qué haces, Shiro? Esa chica va a perder. Claro que sí. No sabría lo que es una cara de póker aunque la tuviera enfrente. Hace trampa. Así parece. Pero, ¿cómo? No sabría decir de qué manera. Un momento. Creo que aquí está ocurriendo algo más. ¿En serio? Entonces, ¿te rindas? ¿Podrías cerrar la boca? ¡Tengamos un enfrentamiento justo! ¡Claro! ¡Eso es! Esa chica está haciendo trampa. ¿Y vas a enseñar tus cartas? ¡Sí! ¡Claro que sí! Teléfonos, procesadores digitales, una tablet, baterías y su cargador solar y cables. ¿Sólo eso? Sí. Teniendo en cuenta la forma en la que llegamos, podemos decir que tuvimos suerte. No puedo conectarme. Pues, claro. Es un mundo de fantasía. No puedo creer que esa chica hiciera trampa de esa manera. Sora, ¿puedes ganarle a eso? Fue una pregunta tonta. ¿Sabes, Shiro? En los cuentos fantásticos, cuando los protagonistas llegan a otro mundo, hacen hasta lo imposible para regresar a casa. Pero, ¿quién querría volver a un mundo como ese? ¿Ah? Yo... pienso lo mismo. Bien. Está decidido. Entonces, que empiece el juego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!